...por 11.000 soles, aquí la señora 10.000 soles, 15.000 soles, 12.000 soles, 10.000 soles, 38.000 soles, es el recibo que le ha llevado a esta señora, aquí tenemos un recibo por 20.000 soles, sumamente impagables, recibo por 44.000 soles, este de 10.000, 17.000. Más de 1.000 soles pagar mensuales, es imposible, yo no tengo entrada, yo soy madre soltera. Desde el mes de mayo, el 28 de mayo empezó la pesadilla, me informan de que mi madre tenía una multa de 45.000, me fui a Inel a preguntar, y después el día 16 de junio me vienen y nos cortan la luz, desde hace tres meses que no tenemos luz. Recibos de luz por miles de soles, son los que tienen estos vecinos de la urbanización Naranjal en San Martín de Porres, denuncian haber sido multados por Inel por cometer el delito de hurto de energía eléctrica. La señora Melinda Duque tiene una deuda por 45.000 soles, ¿qué es lo que ha pasado? Ellos, a mi madre le dicen que ha tenido una conexión clandestina en la comitiva aérea, incluso en su informe ponen de que no visible, pero ellos no han venido a investigar, a constatar nada, solo vinieron y sembraron. Ella alega no tener dinero suficiente para pagar su recibo, y es por ello que no cuenta con el servicio de luz hace tres meses. En el caso del señor Eric, también denuncia haber sido multado por robo de energía, sin embargo, según él, en la inspección que se hizo en su vivienda no se detectó ningún indicio de una conexión clandestina. Caballero, usted tiene un recibo por 42.536 soles, supuestamente por haber hurtado luz. Ya han llegado representantes de Enel aquí, ¿qué es lo que han constatado? Han constatado que el primer informe que se hizo a la fecha de mayo, en el cual se alucían ellos, los técnicos, que había una conexión clandestina no visible, queda infundado, puesto que ahora han constatado que el cable que han sacado, la cometida, está totalmente limpio, sin ningún empalme. O sea, que ese informe o esta multa queda en nada, ¿no? El señor Eric me dice que han constatado que no hay ninguna alteración en el cable, ¿esto es correcto? Eso es todo, se tiene que verificar en los videos que se tiene como evidencia, eso va a pasar en este caso a un tema de una prueba con los fiscalizadores. Nosotros vemos la parte operativa para poder hacer el diagnóstico, la verificación, el retiro, la instalación y la normalización del equipo de media. Este es el cable de la cometida que han retirado de su vivienda. Sí, no tiene ninguna alteración. No, los técnicos han visto junto con los supervisores de área de la empresa OCA y el mismo encargado de Enel ha visto que no tiene ninguna alteración. En total nunca hubo un hurto de energía. Ante esta denuncia, la empresa Enel hizo llegar un comunicado. Enel Distribución Perú no impone multas por hurto de energía. Lo que se ejecuta, conforme a la normatividad vigente, es la facturación correspondiente al total del monto no registrado por el medidor de los clientes durante el periodo que corresponda. Los vecinos de esta zona de San Martín de Porres piden se les anule estas cuantiosas deudas y se les reponga el servicio de luz lo antes posible. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia!